Estuve soñando que ya tú habías vuelto Que me perdonabas, que dulce el momento Pero al despertarme, vi que no era cierto Estaba soñando, soñando despierto ¡Ala, le, le, le! Que dulce el momento, soñando despierto ¡Eh, qué dulce fue el momento cuando soñaba despierto! ¡Qué dulce el momento, soñando despierto! ¡Ay, tengo dolor, pena y sentimiento! Estoy sufriendo un tormento ¡Qué dulce el momento, soñando despierto! Oiga señora, los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower ¡Qué dulce el momento, soñando despierto! ¡Io, me lived alone! ¡Ey! ¡Qué dulce fue el momento! Coñándole el viento ¡Ay! Anoche soñé que mi suegra se había muerto Soñándole el viento Y me puse a llorar al despertar y vi que no era cierto Soñándole el viento ¡Ey! Elba mala no se muere ni tu suegra aunque la aplaste un trozo de cemento Soñándole el viento ¡Ay! Llora como yo llore En el alma tengo un sufrimiento Soñándole el viento Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Catacón!